El contubernio de Múnich es fruto del acuerdo entre gente que está contra el franquismo, gente que está activa en la oposición, gente que es europeísta y que ve que la principal estrategia de oponerse a la dictadura es elaborar una alternativa política amparada por Europa. El marco donde habrá una reunión en la que se pondrá negro sobre blanco ese proyecto es en Múnich en junio del 62 y eso fue el contubernio. Hay diversos brazos en Múnich que visualizan la esperanza de que por fin la guerra ha terminado, es decir, el clima de guerra civil que ha supuesto una ruptura de la convivencia en España y entre los españoles ha terminado. En este sentido, Múnich es un éxito. Es un éxito no necesariamente político, pero sí sobre la posibilidad de que se construya en España una verdadera cultura política democrática basada en el acuerdo desde la discrepancia de gentes que han estado, como te decía, dispuestas a matarse. La cuestión, y que algunos vivieron pasado el tiempo con mayor o menor decepción, y eso es algo que yo creía que valía la pena contar y que no se había contado lo suficientemente bien, es que ellos pensaron tras Múnich que esa esperanza podía convertirse en realidad. Naturalmente el régimen no quería que esa esperanza se convirtiera en realidad y por tanto reprimió a los asistentes, los silenció, boicoteó su actividad, les confinó, les obligó a exiliarse, y no se producían las condiciones objetivas para que aquella cultura política democrática fecundase en la sociedad española. Había también el problema de la exclusión de los comunistas, que era fruto de las paranoias de la Guerra Fría, que limitaba también las posibilidades de que aquello tuviese un recorrido de mayor alcance, en la medida que si no se sabía construir una unidad del frente antifranquista, difícilmente aquello podía convertirse en un interlocutor válido para Occidente. Es decir, si no se sumaban todas las fuerzas, no solo las democráticas, o las explícitamente democráticas, sino también las comunistas, difícilmente esa alternativa podía convertirse en realidad. Y por eso yo hablo de fracaso, en la medida que la gente que paga un coste real, físico, por su apuesta democrática, no serán los que cuando llegue el momento de la transición, la transición de verdad, a la medida de los años 70, a la que llega con la muerte de Franco, sean los actores del cambio. Y es algo que yo creo que en la situación actual de replanteamiento de la transición como consecuencia de la crisis institucional en la que vivimos, es algo que Múnich es un espejo donde se pueden ver los defectos de lo que fue la transición de los años 70. La campaña de propaganda del régimen contra los resistentes a Múnich fue histérica. Lo fue en la prensa. La prensa del movimiento se volcó en el ataque a esa gente, a los traidores de Múnich. Y Franco, al cabo de pocos días, hizo uno de sus viajes por las provincias españolas, y fue a Valencia. Y allí, en un discurso, defendió de una manera sistemática la democracia orgánica española, que no se conquistaba a golpe de papeleta, sino a golpe de bayoneta. Y nosotros le demostramos que este régimen que hoy tenemos no lo hemos conquistado hipócritamente con una papeleta. Lo hemos conquistado a punta de bayoneta y con la sangre de nuestros mejores. Y por tanto, quedó claro cuál era el tipo de democracia por el que apostaba Franco. La mala gestión publicitaria, para decirlo de algún modo, de la dictadura respecto a lo que Múnich representó, y el uso de un concepto tan chusco como el de contubernio para definir la reunión de gentes encorbatadas hablando de democracia europea, es lo que lo convierte en un episodio relevante de nuestra historia política. Sin esa mala gestión, seguramente no habría tenido la trascendencia, ni aún seguiríamos hablando de eso. Pero es aquella reacción lo que nos demuestra que aún en 1962 el régimen era lo que era. Es decir, una dictadura implacable contra toda forma de oposición democrática también. La organización que ampara el encuentro de Múnich es el movimiento europeo. El movimiento europeo había surgido, si no recuerdo mal, en el año 48-49, y era una plataforma de impulso del movimiento europeísta. Y por tanto era un lobby claramente influyente en cómo se estaba construyendo el mercado común que si era una asociación de estados. En la medida que los demócratas españoles se opusieron a la entrada del franquismo en el mercado común, y sobre todo cuando hubo una reacción tan histérica y tan fanática por parte de la dictadura represaliando a los demócratas, el movimiento europeo se dio cuenta de que sí, de que los opositores tenían razón. Es decir, que España, tal como era, es decir, como una dictadura, no podía entrar en la lógica del mercado común, porque esa lógica exigía que los estados miembros fuesen países democráticos. Por tanto, los opositores por una parte y el régimen con su reacción evidenciaron que era imposible la entrada de España en el pool europeo. Un tipo de documentación muy poco conocida, que yo la localicé en el fondo de Manuel de Irujo, un político nacionalista vasco muy valioso, allí se puede descubrir cuáles fueron los programas que se piensan para después de Múnich. Es decir, no solo hemos conseguido, por una parte, parar la entrada de España en Europa, sino que a partir de aquí vamos a construir una plataforma unida para diseñar cómo va a ser la transición. Somos conscientes que en esa plataforma no puede entrar gente que esté dentro del sistema, porque todas las personas que estarán en el cambio deben ser gente que está en posiciones democráticas, no de dictadura. Y ellos tienen muy claro que ese es un momento que será muy intenso, muy corto, pero que deben estar todo muy bien preparado. Por tanto, su programa para la transición, que es un programa totalmente desconocido, es lo que le da un atractivo, yo creo, a pensar qué sucedió después de Múnich, aunque fracasase. Y eso implicó, por gente que estuvo en Múnich o que estuvo en los círculos de Múnich, repensar, pongamos por caso, cuál debía ser la función o no de la monarquía en España, es decir, cómo debía ser la forma de Estado de Futura, cuál debía ser la estructura territorial del Estado y, por tanto, se organizaron coloquios en los que se discutía cuál era la mejor fórmula para construir un Estado que todos ellos percibían como plurinacional. Y, finalmente, lo que el libro, de algún modo, postula, es que hubo una transición posible, una transición pensada desde gente que estaba fuera del sistema, pero que querían construir un sistema democrático sólido, gracias, en buena medida, a su experiencia personal, a su experiencia traumática y a su background político de alto nivel, político e intelectual. Pero es muy difícil, naturalmente, con la documentación pública, reconstruir lo que era privado, secreto, clandestino. Al haber cada vez menos testimonios de aquella época, los únicos rastros de cómo se gestaban aquellos círculos, de cómo se desarrollaban, de qué pensaban, de qué no pensaban, de qué decidían, de quién estaba y quién no estaba, son los archivos personales. Yo soy un loco de los archivos personales. Tiene la virtud que puedes contar la historia a través de la experiencia personal, a través de la vivencia individual, a través de la anécdota. Y yo creo que en esa tensión entre la elaboración doctrinal de lo que podía ser la transición, pero al mismo tiempo un acte de una reunión donde tú ves de qué están discutiendo uno con otro, de por qué quieren que esté uno con otro, eso le da un atractivo... que posibilita hacer una cosa que, en general, en España no se hace, que es pensar la historia, escribir la historia en clave narrativa. Cuando se conmemoraron los 50 años del contubernio, hubo una celebración institucional en la que habló el ministro de Exteriores. Era lógico que fuera el ministro de Exteriores porque Múnich es europeísmo. Y me sorprendió que en el parlamento que hizo no pusiese en valor que aquella gente hubiese sido represaliada. Me pareció significativo, es decir, si no asumimos que aquel momento fundador de tradición democrática fue represaliado por la dictadura, no comprenderemos que la democracia fue entonces un valor de disidencia. Y que, por tanto, los que enarbolaron primero la bandera de la democracia en España, en los 60, esa gente, por llevar la bandera, fue represaliada. Por tanto, en este sentido sí que yo creo que su esfuerzo, su sacrificio debe ser reconocido. Pero el Estado no lo hizo en aquella circunstancia. No puso en valor que ellos fueron gente que estuvo contra el sistema. Y el libro, en alguna manera, quiere reivindicar eso, que se podía estar contra el sistema desde una posición de democracia burguesa más o menos convencional. La gente que pilotó el cambio venía del franquismo y no había hecho nada para acabar con el franquismo antes de la muerte de Franco. Y esa gente, al contar su trayectoria, lo tienen muy difícil a la hora de decir dónde estaba yo el 62, dónde estaba yo el 67, dónde estaba yo el 70. Y para salir de ese atolladero intelectual, moral, político, en general tienden a decir nosotros éramos demócratas de partida pero no lo manifestábamos. Bueno, yo no me lo creo. No me lo creo porque sí sabemos que hubo demócratas de partida y que lo pagaron por serlo. Y tú no lo pagaste. Y por tanto, hay una tradición democrática que nace en el franquismo que no es pura, pero es la más real, la más auténtica. Y esa es la que yo trato de poner en valor básicamente para no hacer un relato artificial de lo que fue la transición política que fue un momento de una complejísima ambigüedad donde mejor no holgar en los pasados de cada cual. Yo creo que hubo claramente durante la transición una reconciliación. Esa reconciliación se ensayó en Múnich. Lo que singulariza a Múnich y lo distingue en buena medida de lo que pasa ahora es que ellos tenían muy claro el carácter nocivo y así lo denunciaban de la dictadura franquista. Esa asunción generalizada en España de que aquello debe ser condenado no ha sucedido. Y eso es uno de los retos, yo creo, que tiene la democracia para dar un salto hacia adelante. Asumir, por parte de todos los actores, que España vivió una situación anómala, mala, tóxica y de represión. Y la no asunción, eso va más allá de la reconciliación. La reconciliación es en presente debemos tirar hacia adelante. No sabemos si hoy nos cuesta tirar hacia adelante porque hay algo previo a esa reconciliación, que es el reconocimiento del error que nos impide avanzar.